Y ahora vez Me pido en un matrimonio Rubio como una mantequilla Puedo ver mi fin y testimonio Que lo que digo es figura en Sevilla En el matrimonio nacieron nueve hijos Ocho marianos rubiositos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo El noveno nunca se decidió El marido superó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y lo llamo No se dejó de ver El marido superó por muchos años Y ahora vez Me pido en un matrimonio 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 Y ahora vez